Tírala, tírala En una cancha de los pepines estamos desconectados Tenemos la monstrua, no se pares Que tú sabes que tenemos la compraventa Pronto llegan las remesas Y así palomo, te partimos tu cabeza Te partimos tu cabeza Tú le estás llegando a la vaina No duquea, que nosotros sí le damos la para Tú le estás llegando aquí en los pepines De este lado, en la cancha Palomo, aquí en Eliseo No hay mujeres, pero hagamos piras de tripeo Tú le estás llegando, tú le estás llegando Tú le estás llegando Llegó el chamaco más pesado El que mide de más talento Yo demostro aguante mucho Yo soy duro en esto, Nerón, tírame la pita Cámbimela, qué talento es eso, no me gusta Tú la dañaste, de no es que iba bien No, a mí me rima la pita mía